Muy buenos días desde la oficina de educación virtual a distancia, venimos a mostrarles los resultados y ejecuciones que hicieron en la vigencia 2022 que como equipo dimos a toda la comunidad universitaria. Este año nuestra oficina realizó el traslado de sus servicios de la plataforma de aprendizaje Moodle a la nube pública de AWS, todo esto con el acompañamiento de la oficina de dirección de sistemas y tecnología. Actualmente contamos con tres instancias, MOOC y administrativos, pregrado y posgrado. Todo esto con el fin de reducir los riesgos, mantener la seguridad y la integridad de la información. Nuestra oficina junto con la dirección de talento humano, la oficina de graduados realizaron la implementación de cursos gratuitos para todos los graduados, administrativos y profesores de la Universidad de Cundinamarca durante tres frases de implementación en la vigencia 2022, los cuales tuvieron la oportunidad de certificarse por medio de la dirección de integración social universitaria que realizaba este proceso a todas las personas que lograban su resultado esperado de aprendizaje. Actualmente la oficina de educación virtual a distancia está en producción de 10 cursos autogestionados para que en el 2023 tengamos 25 cursos autogestionados para toda nuestra comunidad universitaria. En lo corrido del año 2022 se realizó la producción de 12 recursos educativos digitales con nivel de interactividad 3, producto del convenio interadministrativo 185 con la Universidad Nacional abierta y distancionada. Por otra parte, la producción de 130 recursos educativos digitales, producto del contrato celebrado con la empresa didácticas y sistema SAS. Finalmente, desde la oficina de educación virtual a distancia se ha venido apoyando a los profesores líderes de los campos de aprendizaje digitales para la producción de vídeos, vídeos introductorios y la producción de infografías. Se realizan tres tableros de control para el seguimiento de actividades dentro de los campos de aprendizaje digitales que se desarrollan dentro de la plataforma de aprendizaje Moodle. Esta estrategia que nos da nuestro modelo educativo MEDID apoya a los procesos de éxito académico, a los procesos de formación y aprendizaje para hacer seguimiento a todos los campos de aprendizaje durante el periodo académico. Con estos tableros de control en línea, los profesores, estudiantes, decanos, bienestar universitario a la vida podrán realizar esos apoyos a los docentes y estudiantes que esperan tener un resultado esperado aprendizaje exitoso durante su periodo académico. Gracias a los monitores que nos acompañaron en el periodo intersemestral y en el segundo periodo 2022, quienes son estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, se lograron las metas y los objetivos en la construcción tecnológica de los CAI Semilla, en acompañamiento con los profesores líderes de los CAI. Esperamos que para el primer periodo del año 2023 tengamos un acompañamiento de 35 monitores en este proceso para poder colaborarles y apoyarles a los profesores en el manejo de nuestra plataforma virtual Moodle. La Universidad de Cundinamarca en sus programas de pregrado y posgrado realiza los procesos de digitalización, donde los profesores expertos temáticos tienen acompañamiento por parte de la Oficina de Educación Virtual a Distancia con el equipo de multimedia, diseñadores instruccionales, correctores de estilo y ingenieros de plataforma de aprendizaje Moodle, los cuales pues desarrollan todo su proceso de digitalización, montaje, generación de infografías, videos, para que los profesores y estudiantes tengan su oferta durante el periodo académico. También se celebró el contrato FCPS 225 con la Universidad Politécnico, la cual pues digitalizó 57 créditos del programa de pregrado y posgrado. También se adelantó desde la Oficina de Educación Virtual a Distancia 123 CAIs digitalizados de parte del equipo con el apoyo de los profesores y expertos temáticos.